Es de la vida de Velasco Segovia. El mediocampista no juega un partido desde la final del Mauriz Revelo. 50 días han pasado desde entonces. De hecho, el venezolano se encuentra en Estados Unidos a espera de su futuro. La MLS es una opción y su mercado cierra el 4 de agosto. Lo cierto es que a día de hoy sigue sin equipo.